¿Qué es el método de aproximación? Buenas, bienvenidos al canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a aprender a aproximar números naturales. Antes que nada, hemos de decir que en el colegio o en el instituto nos van a enseñar dos métodos de aproximación, por redondeo y por truncamiento. En el vídeo de hoy vamos a hacer redondeo. En una primera parte os voy a explicar qué es. Y en una segunda parte aprenderemos un truco para hacerlo muy rápido. Bueno, vamos a la primera parte. Vamos a coger un número, el 341, 360, 350 y lo vamos a aproximar a las centenas. ¿Qué significa centenas? Pues las centenas son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 1200, va de 100 en 100. Bueno, 341, ¿entre qué dos centenas está? Evidentemente está entre el 300 y el 400. Este numerito de aquí es el 350, la mitad. 341, ¿dónde estaría dibujado? ¿Antes de 350 o después? Antes, aquí estaría, más o menos. 341, ¿qué significa redondeo? Redondeo significa decir, ¿de qué centena está más cerca el 341? ¿De 300 o de 400? Evidentemente está más cerca de 300. Pues entonces, este número redondeado a las centenas sería 300. ¿380, que está por aquí? ¿De qué centena está más cerca, de 300 o de 400? De 400. Pues entonces, redondeado sería esto. ¿Y 350? Porque 350 está de 50 de aquí y 50 de aquí. Cuando estamos justamente en la mitad, se redondea siempre hacia arriba. Cogeríamos 400. Y esto es la idea, la definición. Ahora vamos a aprender un truco para no tener que hacer la representación. Pero es muy importante que en vuestra vida y siempre tengáis claro lo que es el redondeo. Ver a qué centena, en este caso, se aproxima más. Si fuese aproximar a las decenas, tendríamos que ver a qué decenas se aproxima más. 10, 20, 30, 40. Vamos ahora a la segunda parte del vídeo. En esta segunda parte del vídeo, vamos a aprender un truco para calcular o hacer el redondeo sin tener que representar. Bueno, dice aproximar a las centenas. Lo primero que vamos a hacer siempre es subrayar la centena. Le ponemos una flechita. La flechita va a señalar al siguiente número, a la siguiente cifra, que es un 4. ¿El 4 es mayor o igual que 5? No. Pues entonces el 3 lo copio igual y lo relleno de ceros. 341 está más cerca de 300. 380. Pongo debajo del 3 una flechita y miro la siguiente cifra, que es un 8. ¿Es mayor o igual que 5? Sí. Pues entonces aumentamos en 1 el 3. 400. Evidentemente, con el ejemplo anterior se ve muy claro. 350. Subrayo la centena. Y apunta al 5. ¿El 5 es mayor o igual que 5? Sí, es igual que 5. Y hemos dicho que cuando estamos justamente en la mitad, siempre se redondea hacia arriba. Se nos quedaría también 400. Bueno, y en este caso, profe, bueno, vamos a ver, ya estamos complicando un poquito. Centenas. Subrayamos la centena. Y miramos. ¿El 8 es mayor o igual que 5? Sí. Pues entonces este 4 se convierte en un 5. Y lo rellenamos de 0. Vamos a ver algún ejemplito más. Y terminamos. Venga. 1.923. No. Sí. Y 1.983. Estos dos ejemplos. Y los dos últimos. Bueno. Seguimos. Estamos con las centenas. Redondeando las centenas. Se hace igual cuando es a las decenas, la unidad de millar siempre se hace igual. Venga, centena. Subrayo las centenas. Y miro el número que hay a la derecha. El 2. ¿Es mayor o igual que 5? No. Pues entonces 19 se queda igual. Y lo rellenamos de 0. 1963. Subrayamos la centena y apuntamos al 8. ¿El 8 es mayor o igual que 5? Sí. Pues entonces aumentamos. 9 más 1, 10. Y lo traemos aquí. El siguiente al 19 será el 20. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos visto todos los casos posibles que nos podemos encontrar cuando redondeamos un número. En otro ejemplo, en vez de aproximar a las centenas, os dirá aproxima a las decenas. Aproxima la unidad de millar. Y será exactamente igual. Voy a poner nada más un par de ejemplos. Por ejemplo, a las decenas. A las decenas. Y vais a ver que es exactamente igual. 1.343, 1.348 y 1.345. A ver, lo primero que hacemos es subrayar las decenas. A la derecha del 4. ¿El 3 es mayor o igual que 5? No. Pues entonces lo copiamos todo y ponemos un 0. A la derecha de la decena. 1.348. Subrayamos. Tenemos un 8 que es mayor que 5. Por lo tanto, aumenta en 1. 1.350. Y en este caso, cuando a la derecha tenemos un 5, ¿es mayor o igual que 5? Si es igual a 5, pues entonces también aumentamos. 1.350. Lo que es importante es que cuando te dicen aproximar a las decenas, tenéis que tener aquí decenas. 40, 50, 60, 70, 80. No tengáis 1.348. No. 40, 50, 60. Espero haberos ayudado. Dale a like si es así y suscribiros al canal ProfeBiBiLamates. Nos vemos en otro vídeo. Gracias.